Bueno, pues ojalá y lo citaran, lo que sucede en este caso es que no están poniendo las cosas en su justa dimensión. Esto no pasa la prueba de la risa para llevar a cabo o imputarle una responsabilidad a Ricardo Anaya. No ha sido citado, y reitero, sí, ojalá y lo citaran, para que quedara plasmado alguna declaración ¿Cuál fue la intervención de la empresa de la cual es accionista Ricardo Anaya?